Entonces me dijo, hay un autor llamado Nisargadatta Maharaj, es decir, todavía vivía en esa época, y me dijo, es el maestro más representativo del Advaita. Así se llamaba esta enseñanza. Y Nisargadatta Maharaj hizo un libro que se llamaba I am that, soy eso. Y yo le pregunté entonces, ¿qué es eso? Me dijo, ahora esa es tu siguiente tarea, averigua qué es eso que está en todo. Entonces me tienes como un niño chiquito, ¿qué es eso en medio de todo esto? En medio de los átomos, en medio de tú y yo, en medio de los hoyos negros, en medio de los planetas, ¿qué es eso? Y con el tiempo pues llegué al vacío cuántico. Pero todo empezó con una pregunta inocente. Y este sistema pues tiene cinco mil años de antigüedad, me dediqué a explorarlo, y tomé iniciaciones con algunos maestros hindús. Y entonces me di cuenta que no es lo mismo tener un conocimiento intelectual que tener la experiencia de un maestro que lo ha practicado toda la vida, y el empoderamiento, esto que llaman el Shaktipat, esta transmisión en lo que quieras. Imagínate que te dedicas a bolear zapatos. En México los boleros son espectaculares. Cada bolero que veas tiene sus secretos. Y hay boleros que llevan 30 años boleando y te ponen la baba de no sé qué para no sé cuánto. Si tú aprendes cualquier cosa con un maestro en el tema, es como si te empoderara, como si te diera el toque mágico.